Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el décimo capítulo de la séptima temporada de The Walking Dead. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues nos encontramos un capítulo de The Walking Dead, un capítulo que me ha gustado bastante, la verdad la serie desde que ha vuelto, desde este paro navideño me está gustando muchísimo más que a lo mejor la primera parte. En esta ocasión nos encontramos con Rick y su pequeño grupo, con los Susurradores, en los cuales Rick intenta llegar a un acuerdo con ellos para que luchen para que sean más contra los salvadores. La líder decide ponerle a prueba, haciendo que Rick se enfrente a un caminante bastante peculiar, un caminante que está con una especie de armadura con clavos y la verdad Rick lo tiene bastante difícil para matarlo, pero finalmente le mata. Finalmente llega a un acuerdo con la líder, con la cual dependiendo un primer pago que les haga de toda la recompensa que van a conseguir, lucharán junto a ellos contra los Vengadores. Ahora solamente queda convencer al alcalde de Hilton, creo que se llamaba Hilton, disculpadme el nombre porque siempre me confundo, y convencer una vez más a Ezequiel. En esta ocasión hemos visto un reencuentro, ya que Daryl se ha dado cuenta de dónde se encuentra Carol y decide ir a verla a un reencuentro. La verdad que ha sido bastante emotivo, había leído que no era bueno, que era un poquito malo el encuentro entre Daryl y Carol, pero a mí me ha gustado bastante, al menos este encuentro. Daryl decide mentir a Carol, decide decirle que todos están bien, que nadie ha muerto, y bueno, veremos exactamente cómo se va a tomar Carol, no solamente la mentira de Daryl, sino al descubrir que Abraham y Glenn están muertos. Un capítulo, en resumidas cuentas, que me ha gustado bastante, tengo muchísimas ganas de ver el siguiente, en el que aparece Negan, es la primera vez que va a aparecer Negan después de este paro navideño. Veremos exactamente qué es lo que pasa también con Eugene, que va a ser el protagonista del siguiente capítulo. Muy buen capítulo de The Walking Dead, me ha gustado bastante, no se me hace largo para nada. Veremos en esta ocasión que nos depara el siguiente capítulo, que como no, lo analizaremos aquí, en Playgame. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si nos ha suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame. Y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao chicos.